Bueno, primero te quiero agradecer. ¿Cómo andás Martín? Te tuteo porque ya te he entrevistado y me permito tutearte. ¿Cómo va eso? Bien, te agradezco mucho la invitación, Alejandro. Pues es que contaba hoy, hablaba con tu equipo de prensa, que hay tanta gente viendo el programa en toda Argentina y se habla siempre con tecnicismos y las notas que te hacen, te preguntan técnicamente que está muy bien, pero a veces es mucho más simple, ¿viste? Es en la explicación, en intentar dar una mirada de lo que se está dando. Ahora vamos a llegar a distintas cosas, tenemos tiempo. Bueno, primera pregunta, ¿cuánto debemos? Quiero saber cuánta guita debemos y después decime cuánto debemos de deuda y cuánto debemos de intereses. ¿Me podés contar? Bien. Voy a anotar, ¿viste? Porque me pierdo. Pregunta importante. Primero, definir cuánto debemos de la que más duele de ver, que es la deuda externa, la deuda en dólares, que siempre en la Argentina ha sido el gran problema. Pero pará, yo te pregunto cuánto le debemos al fondo. ¿Por qué me haces esta aclaración? Porque un Estado puede tomar crédito de distintas maneras, con distintos acreedores, en distinta moneda. O sea, no es lo mismo que el Estado se financie tomando deuda en su propia moneda, que se financie tomando deuda en una moneda que no es la que genera. Vamos al fondo. ¿Al fondo cuánto le debemos? Guita concreta. 45 mil millones de dólares fue el préstamo que tomó el gobierno anterior, el más grande en la historia del FMI. Antes de que me lo adjetives, quiero saber, de nuevo, si yo tuviese un amigo en el mundo con 45 mil millones de dólares, que me los prestara o me los diera, toma, quiero que Argentina salga a flote, páguenle al fondo. ¿Con 45 mil millones quedamos hechos? Si tuviéramos 45 mil millones de dólares, que es una enorme fortuna que alguien te los regala, listo. Hecho. No le damos más al fondo. Hecho. Hecho. Pensá que esa es aproximadamente el monto total de los desembolsos que en el peor año de la pandemia el FMI hizo en todos los países del mundo. Está bien, pará, no me avances. 45 mil millones. ¿Qué es deuda y qué es intereses? 45 mil millones es la deuda. Sobre eso se pagan intereses. O sea, cuando yo termine de pagarla, ¿se me voy a pagar más de 45 mil millones? O sea, ¿no me estás contando los intereses? Claro. Cada año pagamos intereses por esos 45 mil millones de dólares. Más o menos 1.200 millones de dólares por año pagamos intereses. Y además debemos todo eso. Bien. Te sigo preguntando. ¿Cuánto tenés o cuánto tenemos nosotros hoy en Argentina para pagar? En el banco hoy. Si tuviésemos que pagar, ¿cuánto tenemos? Imposible. ¿Imposible? Imposible. Entre este año y el que viene había que pagar 39 mil millones de dólares. No existe eso. Andá despacio, pará. ¿Entre este 2022 y 2023 tenemos que pagarle 39 mil palos al fondo? No existe ese dinero en la Argentina. No existe en las arcas del Estado porque ese préstamo que se tomó con el FMI se fue. Esa plata se fue. Se pagó deuda insostenible a otros acreedores que habían venido a prestarle a la Argentina tasas altas y más de la mitad de esos 45 mil millones de dólares financiaron lo que nosotros los economistas llamamos la salida de los capitales. Se fueron del país. Esa plata no está. ¿Pero se fueron para pagarle a acreedores privados? Para pagarle a acreedores privados y para los que querían llevarse los dólares y pudieran comprarlos y llevárselos. Bueno, ¿para qué sigo preguntando? Porque me interesa saber esto. Explícame lo fácil que hubiera pasado si nos plantábamos y le decíamos no pagábamos. ¿Pos les avisabas el viernes a la última hora que finalmente habían decidido no pagar? Pero no técnicamente. Y quiero saber en qué le afecta, no, a los importadores y a las grandes fortunas de Argentina. A mí siempre me gastan cuando digo explícaselo a mi tía Marta. No, explícaselo a un tipo que tiene una carnicería en azul o explícaselo a un tipo que en Montermoso tiene un barcito o a un taller mecánico chiquitito en la paternal. Si vos entrabas en default, si entramos en default, explícame qué pasaba, qué era lo peor que nos podía pasar. Alejandro, eso era dar un paso a lo totalmente desconocido. ¿A lo desconocido? Abrir la puerta de la angustia, abrir la puerta de la posibilidad de que el país tuviese una seria crisis de empleo que empeorara los problemas de inflación, en lugar de dar un paso hacia resolver los problemas. Ahora... Pero está bien, de nuevo me lo estás describiendo, pero si tuviese que pedirte algún... A ver, no me lo... ¿Qué podría haber pasado? ¿Un estallido como en el 2001? ¿Un dólar a 400? ¿Qué podría haber pasado? Podría haber pasado cualquier cosa, porque era lo desconocido y lo que iba a ocurrir, efectivamente, es que iba a haber menos dólares, no más dólares en la Argentina. Cuando en la Argentina hay menos dólares, hay menos producción, hay menos trabajo y hay más inflación. La gente iba a estar peor. Si no se arreglaba. Si no se arreglaba en las condiciones en que se arregló. Siempre todo es con respecto a una alternativa. Si la alternativa hubiese sido un acuerdo que hipoteque al futuro de la Argentina, que se cristalice el daño de la decisión que se tomó en el año 2018... O sea, vos me estás diciendo, Martín, que vos tenías... Íbamos al abismo. Entonces, a un metro y medio del abismo, lo que quedaba por hacer era esto. Es que ni siquiera sabés bien si es el abismo o si no lo es, pero era hacer algo irrazonable frente a la alternativa que pudimos construir. Lo que construimos fue una alternativa razonable. Explícame ahora si empiezo a preguntarte cosas. ¿Sabés la cantidad de versiones que hay sobre lo que acordaron? ¿Qué es razonable? Primero, ¿qué acordaron? ¿Me podés contar qué acordaron? A ver, ¿en qué consiste un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El tema con el fondo es que le debemos esa plata y no la podemos pagar. Entonces, tenemos que lograr que nos la refinancien. Que nos den esos dólares justamente para pagarle a ellos mismos. Eso no lo entiendo. ¿Cómo que te dan dólares para pagarle a ellos mismos? Ponele que vos debés 10.000 dólares y no los tenés. Me los debés a mí. Sí, vos me prestás 10.000 dólares, yo te sigo debiendo 10.000 dólares. Exacto. Eso es lo que hicimos. ¿Y qué gano yo que vos me prestes 10.000 dólares y yo te los tengo que devolver de nuevo? Sí, pero más adelante. Ahora, los teníamos que pagar todos entre este año y el año que viene. Se supone que mientras vos me estás prestando la plata o el fondo me presta la plata, yo crezco un poco y te los devuelvo después. Ahora los vamos a tener que pagar entre el 2026 y en el 2034. En el medio tenemos cuatro años y medio para seguir reconstruyendo la capacidad productiva del país. ¿Cuánto nos prestaron, está bueno que empieces a hablar ahí, cuánto nos prestaron para devolverles entre el 2026 y el 2034? ¿Cuánta guita? Lo que se aprobó es un préstamo por el tamaño de todo lo que debemos y lo que ya pagamos. Porque ya pagamos 4.500 millones de dólares. O sea, nos entrarían hasta de acá en más 45.000 millones de dólares. Exactamente. Para que crezcamos y los volvamos a devolver. Para que paguemos a ellos y entonces no tengamos que vivir una situación en la cual el país se queda sin dólares. Recordemos, si nos quedamos sin dólares, hay menos trabajo, hay menos producción y hay más inflación. O sea, los tipos me prestan lo mismo que les debo y me dicen, ponete las pilas, empecé a ahorrar, ordená tus números, ahora vamos a lo que te piden ellos o nos piden ellos y te dicen, además, esta plata me la tenés que devolver. Me imagino nos cobran intereses por ese représtamo. Perfecto. Y nos dicen, crecé de acá hasta el 2034, cosa que nos puedas pagar. A partir del 2026 hay que empezar a pagar. Y ellos piden, nosotros empujamos, se negocia. ¿Qué es lo que se negocia? Es algo lamentable tener que estar aquí en donde estamos. Es lamentable que la Argentina tenga que estar negociando con el FMI. Se negocia un programa de políticas económicas y financieras. Si no tuviéramos al fondo, no tendríamos que estar negociando esto con nadie. Haríamos la política económica y la política financiera sin tener que discutirla con nadie. Pero está el FMI en la Argentina porque el gobierno anterior tomó toda esa deuda. Y ahora, para poder evitar estar en una situación trágica, tenemos que negociar para que el fondo nos permita no pagarle ahora. Bueno, ahí entra el punto. Primer punto que quiero tocar, que parece tener también una arista psicológica en la historia argentina, que es la revisión. Después te va a pedir las metas y no sé qué piden, que te piden que achiquen, etcétera, etcétera. Me podrás contar porque eso ha generado un ida y vuelta en tu propia fuerza política. ¿Cómo es el tema de las revisiones? ¿Ellos van a venir de acá hasta el 2034 cada tres meses a ver nuestras cuentas? No, hasta el 2024. Son dos años y medio. ¿Qué hacen? ¿Cada tres meses vienen? ¿Vienen o por Zoom se verá. ¿Y qué tenemos que mostrarle cada tres meses? Nosotros dijimos lo siguiente. Dijimos, vamos a hacer estas políticas. En las políticas fiscales, cómo el Estado determina sus gastos y cuáles son el cálculo de los recursos que genera el Estado, esto es lo que planteamos. En la política monetaria, el Banco Central plantea tal cosa. Vamos a acumular tantas reservas. Por ejemplo, planeamos 5 mil millones de dólares que crezcan las reservas internacionales de la Argentina este año. ¿Vos se lo dijiste esto al fondo? Eso es lo que acordamos. Le dijiste que este año vamos a meter nuestras genuinas 5 mil palos. Vamos a acumular 5 mil millones de dólares de reservas. Vamos a hacer tal política fiscal. Todavía no entrés ahí, porque después te quiero preguntar cómo vas a conseguir 5 mil millones de dólares genuinos de reservas. Quiero saber, ¿cada 3 meses van a controlar? Y cada 3 meses, porque hay objetivos, cada 3 meses se verifica que esos objetivos se cumplan. Y cuando se cumplen, desembolsan el dinero con el cual le pagamos al Fondo Monetario Internacional y lo que sobra vamos acumulando reservas. Yo insisto en algo, Alejandro, muy importante. Eso no estaría pasando en la Argentina. No tendríamos que vivir eso ahora si no fuese por la deuda que se tomó en el 2018. Bueno, ahí te pregunto también, ligado al que ellos vienen cada 3 meses. Vamos a suponer que en un momento dado, en el 2023, Dios no lo permita, pero tenés una enorme sequía, te va muy mal con la cosecha o algo pasa en el país y vos no tenés, no le cumplís las metas. ¿Automáticamente se cae o tenés la posibilidad de disparar una especie de cláusula de perdón o waiver? Bueno, es eso. Tenés que volver a negociar. Porque uno dice, cuando acordamos estas políticas, no había sequía o no pronosticábamos tal cosa y ahora pasó esto otro. En ese caso tenés que volver a arreglar esa cuestión. Cuando vos negocias o cuando se negocia, ¿es técnico o hay humano ahí? Hay, hay, che, dale, dame una mano. Te pregunto esto porque mañana viene Álvarez Sáez a hablar y con él peloteamos el otro día con un libro que vos habrás leído muy bien, que es Consecuencias Económicas de la Paz, que es un libro escrito por Keynes que anticipa en su prólogo la llegada del nazismo cuando luego del Tratado de Versalles le ponen condiciones leoninas, entre otros, a Alemania que jamás pudo cumplir. Entonces eso dice, esto es imposible de cumplir, esto va a deformar en alguna cosa que no podría anticipar, nunca anticipó al nazismo, pero dio una idea de que así no podían salir. Entonces, cuando vos negocias, ¿le decís, hay lugar al fondo para decir, che, escúchame, somos un país pobre, hoy el Washington Post tituló que Argentina es adicta y la que le vende la droga es el fondo, danos una mano, queremos salir adelante, vamos a pagar. ¿Existe eso o es técnico, está todo anotado con papelito y 2 más 2 es 4 y lo que dice acá no nos salimos de ahí? ¿Cómo se negocia? Esto es una cuestión de poder. ¿De poder? De poder, no existe la caridad, por supuesto que hay aspectos técnicos que son importantes, pero es un proceso político, una negociación internacional sobre deuda, es un proceso político en donde hay intereses enormes en juego. ¿No existe la caridad? ¿Qué frases? En estas negociaciones no, por eso, ese es el problema, se expuso a la Argentina a lo más poderoso del mundo donde hay intereses en juego muy fuertes, entonces el riesgo para la Argentina de haberla llevado ahí es muy grande. Lo que nosotros logramos el viernes es poder dar un paso adelante, un paso firme que abra un camino, un camino que se puede recorrer. Hay otros caminos que no se pueden recorrer. A muchos países le ha pasado esto con el FMI. Los han, en algún sentido, casi que aplastado en sus posibilidades de crecer. Sí, pasó lo mismo, bueno, el ejemplo medio moderno es Grecia, pero vuelvo otra vez a algo que te quiero, es la gran duda que teníamos todos hoy acá en producción y con mis compañeros. Emitir. ¿Podés emitir o ya a partir de ahora la maquinita se apaga? No, no. Podemos, pero nosotros mismos queríamos ir bajando esa emisión monetaria. ¿Por qué? Hay un tema muy importante para entender cómo construir una Argentina más tranquila, una economía más tranquila, una economía que genere más trabajo, que sea más dinámica, que sea más estable. Una economía más tranquila requiere de no vivir todo el tiempo va y vén, es donde estamos mirando el dólar que sube, que se queda, que vuelve a subir. ¿Tenían planificado ustedes a eso? ¿Empezar a bajar la emisión? Lo venimos haciendo, lo venimos haciendo y hay que seguir haciéndolo. La Argentina necesita, para ordenar la cuestión del dólar, básicamente dos grandes cosas. Primero, que haya más producción de lo que le vendemos al mundo y también deberle menos al mundo. Y resolviendo los problemas de las deudas que hacen que haya escasez de dólares. Para que haya más producción, Martín, escuchá, ¿te pidieron ellos de pronto reforma laboral? Pedir, se piden un montón de cosas. Te la piden, claro. Pero no la va a ver. Lo que importa es el resultado. Repetime, ¿no la va a ver? No. Pero los flacos encarnaron, o sea, tiraron, como decimos en el tenis, tiraron una pelota al fleje. O sea, pidieron reforma laboral, reforma provisional. A ver, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del establishment financiero, no es que van a pedir, queremos que inviertan en, como te decía, acá no existe la caridad. Van a pedir privilegiar ciertos intereses. Pedir se pide de todo. Y además les debemos 45 mil pagos. Los tipos te piden, te piden, te piden. Por ejemplo, bajar la inflación, te piden automáticamente. Te lo pidieron eso. No, bueno, pero eso nos importa a nosotros. A ellos lo que les importa es cobrar, por empezar. Eso no es un acreedor. Pero, ¿cómo vas a llegar al déficit que piden los tipos? Porque, a ver, Martín, te piden 0,9 en el 2020... ¿Cuándo es? ¿En 2024 o no? No, 2024. ¿Y cuánto es hoy? Tres y algo, no sé cuánto es. Tres. Tres. Sí. ¿Y cuánto era el año pasado? El 2020. ¿2020 pre-pandemia? En la pandemia. En la pandemia habrá sido cuatro. Seis y medio. Lo bajamos tres y medio en un año, con la economía creciendo al 10%. ¿Por qué? Porque no hicimos ajustes. Hicimos una política que permitió que la Argentina vaya reconstruyéndose en sus capacidades productivas. Lo que nos está viendo, yo te quiero preguntar esto con respeto, es, ¿dónde la van a ir a buscar? ¿Algún lado la tienen que ir a buscar? La guita es fungible. No la podés armar con la maquinita del tesoro. El tesoro no te puede ayudar. No tenemos financiación extranjera. ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hay que juntar 5.000, 6.500? ¿Dónde la buscas la guita? Alejandro, igual hay un punto importante ahí. Nosotros no le debemos pesos al FMI. Le debemos dólares. Los dólares se obtienen exportando más de lo que se importa. Lo que necesitamos es que la Argentina tenga más capacidad productiva. Para eso hay que poder tener más inversión. Y el Estado tiene un rol. ¿Qué estamos logrando en este programa? El Estado va a invertir más en aquello que mejor le hace a la producción en la Argentina. Va a invertir más en infraestructura. Infraestructura pública, que eso ayuda al sector privado. Va a invertir más en ciencia y tecnología. Va a haber obra pública, va a ser medio... Va a pasar del 1,4% del producto del país al 2,2% del producto. ¿La obra pública? Sí. Y si hubiese más financiamiento externo, puede crecer más aún. O sea, si aparece el BID o aparece un banco de algún tipo de... Que ya aparecieron, porque con este acuerdo vamos a tener financiamiento neto positivo por parte de todos los otros organismos multilaterales de crédito. Escuchame una cosa. ¿Cómo te fue, que quiero saber esto, qué va a pasar con las tarifas? Porque ahí, muchas veces, el otro día hablaba y escuchaba a los empresarios de... Bueno, las energéticas, discutía también el otro día y hablaba con gente de las eléctricas que decían que los subsidios van a la gente, pero no a las empresas eléctricas. Digo, ¿qué van a hacer con los subsidios? ¿Van a bajar los subsidios? ¿Van a cambiar la forma de los subsidios? ¿Qué van a hacer con las tarifas? Vamos a ir focalizando los subsidios. ¿Focalizando los subsidios? Eso quiere decir que los vamos a destinar a los segmentos de nuestra población que realmente lo necesitan, los más vulnerables. Y se los vamos a sacar a quienes no lo necesitan, quienes tienen la capacidad de pagar lo que efectivamente cuesta el servicio. ¿Y podrían también empezar a revisar los subsidios, digo, en las energías, por ejemplo, a las propias empresas, como para que haya más apuesta de infraestructura? Bueno, lo que hoy ocurre es que parte de la factura de luz que no viene a cualquiera de nosotros la paga el Estado. Entonces, la empresa recibe el valor de esa factura. Una parte lo paga el usuario, otra parte lo paga el Estado. Lo que va a ocurrir es que van a bajar los subsidios y una parte de lo que va a explicar la baja de los subsidios es que hay un sector de la población, de los más pudientes, que van a dejar de percibir subsidios. Hoy ya anunció, Marcó del PON, también que va a haber fiscalizaciones más fuertes con respecto de AFIP a grandes contribuyentes. Eso también puede ser la Argentina que viene. Va a haber mucha más focalización allí, en ese tipo de cuestiones. Escucha, sigo preguntándote cuestiones que me interesan y mucho. Con respecto a lo político, porque vos sos técnico, o sea, vos sos un ministro de Economía, vos sos un tipo técnico, estuviste negociando todo esto. Primero, ¿por qué se fue demorando? Eso también te lo quiero preguntar. ¿Por qué se demoraron tantos meses y sobre la hora llegó el tiro libre y el gol? Y después te quiero preguntar lo político. ¿Por qué sabes lo de la carta de Máximo de hoy, que renunció, que no está de acuerdo? Hay muy, está en ebullición, no se sabe muy bien qué piensa uno, qué piensa el otro. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿por qué se demoró tanto tiempo? Después contame el otro cómo lo tomás vos, a lo político y todo el entorno que está corriendo. Bueno, demorarse siempre es en relación a qué. Uno se tiene que preguntar qué acuerdo se pudiese haber alcanzado antes. Te digo esto, por ejemplo, algunos lo leían y lo escuchaban, unos colegas tuyos, deberíamos haber apurado el fondo en época de pandemia, estaban de capa caída y era más fácil acordar en la pandemia. Pero siempre de afuera es fácil, ¿viste? Estás viendo Medvedev contra Nadal, ¿cómo no tiraste el drop ahí? Claro. Y me hagas la pelota de corto. Una cosa es estar jugando en la abierta australia en la final y otra cosa es decirlo desde la tribuna. Pero te lo pregunto. Claro, y además Medvedev juega. Juega. También, ¿no? O sea, vos la tirás a un lado y... Juega, claro. Exacto. Exactamente. Bueno, esa es la respuesta. Cristalina Georgieva juega. El fondo, y no es solo Cristalina Georgieva, que es la directora gerente, el fondo son los accionistas. Claro, sí. Los accionistas, el poder real del mundo, juega. Para cerrar antes había que cerrar un programa que era muy diferente. Para que nos refinanciaran toda esa deuda de la que hablábamos antes, hubiéramos tenido que hacer un ajuste. Un ajuste del gasto. Me está dando un punto interesante ahí. Cuando decís el poder juega, el poder juega, no estaba fácil el poder mundial con nosotros. O sea, estaban como atentos, ¿no? Nunca está fácil. Por eso nunca hay que entrar ahí. Nunca habría que haber ido al FMI. A la Argentina le dolió mucho eso. Generó muchísimo sufrimiento. A todo nuestro espacio le generó muchísimo sufrimiento. Nadie puede estar contento hoy teniendo que negociar una duda con el FMI. O sea, lo negociaste con el tiempo que se negoció, no porque se estiró, simplemente porque no se podía cerrar de otra manera. Si lo hubieran cerrado en pandemia, hubiera sido muy duro el ajuste. Era en otras condiciones y recién el propio fondo tuvo la capacidad también de cerrar en enero de este año, este mes. Y los movimientos se dieron, como siempre pasa en una negociación tan compleja, en donde hay tanto en juego, se dieron sobre el final, sobre la hora. Sobre la hora. Ahí es donde se empezaron a trabajar. Ahí es donde ellos se movieron. Bueno. Yo no sé cómo te manejas vos, si estás conectado al mundo en el sentido... Viste, perdón la palabra, ¿no? Pero es medio en tu nube o en tu universo, en tu sistema, cubierto por tu equipo, trabajando por tu equipo, te filtran lo que te llega porque estás 24 por 24 laburando en lo tuyo. Te llega lo político, te enteraste rápidamente lo de la carta de Máximo hoy, te enteraste, se te filtra en tu cabeza todo ese malestar que no sabes si Cristina está a favor o está en contra, bueno, Alberto por supuesto que te felicitó. ¿Te llega eso? ¿Y tenés algún mensaje para la gente? Lo que quieras decir, ¿cómo te llegan este tipo de cosas? Es que lo que nosotros hacemos son políticas económicas y transitamos procesos políticos clave para el presente y para el futuro de la Argentina, como por ejemplo fue esta negociación. Como es todo el armado de un esquema de políticas económicas, hay una visión... Pero me estás diciendo que vos haces economía, vos no te metés en lo político. No, siempre, porque lo que enmarca lo que nosotros hacemos es una visión de transformación. Y el instrumento para transformar es la política, es tener el poder de hacer lo que queremos hacer. Claro, pero vos si se lo explicaras a cada uno de los que están medio enojados, ¿creerías que los podrías convencer? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a que no se enojen como están enojados o de pronto, no sé, te pongo el ejemplo porque se les hace un rato, Máximo renunciando. Si te pusieses cara a cara con él y decís, mira Máximo, esto es lo que hubiera venido si yo no negociaba así en la pandemia, el ajuste hubiera sido terrible. ¿Lo podés convencer? Es que es lo que decía, nadie, nadie en nuestro espacio político, con la visión que tenemos para la Argentina, puede estar contento con tener al FMI en la Argentina. Claro. Y lo que se hizo es todo lo que se pudo hacer y llegamos a un acuerdo que es el mejor que pudimos obtener. Y ese acuerdo permite generar más tranquilidad en la Argentina. Más certezas. Y es un paso, como digo, abre un camino que se puede recorrer. En ese camino va a haber muchos pasos más. Va a llevar años resolver el problema de las deudas en la Argentina y los problemas estructurales en la Argentina. Esto también es político. Y te pregunto porque hoy quería saberlo. ¿Tuviste ayudas para cerrar esto? Por ejemplo, ¿te apareció Maza? ¿Te dio una mano? ¿Estuvo cerca en el cierre al final? ¿Trabajó cerca tuyo? ¿Cómo fue entre los que estuvieron? Por supuesto que hubo muchísima ayuda de todo el gabinete. El presidente conduciendo. También en las cámaras. Lo mencionabas a Sergio Maza. También ayudando mucho. ¿Te va a ser clave ahora el apoyo de la Cámara? Ahora esto va al Congreso. Y es la primera vez en la historia de la Argentina que un acuerdo con el FMI tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Por los representantes del pueblo y los representantes de la provincia. Pero vos que los conoces a los del fondo, vos que estás cara a cara con ellos, ¿cómo es esa negociación? Contame esos pequeños detalles que pueden ser grandes detalles. ¿Es una super oficina? ¿Es una mesa larga? ¿Estás Jorge Eva? ¿Cómo es? ¿Hablas con técnicos como vos? Hablas con mucha gente. Hay gente técnica y después hablas con los ministros de economía o ministras de varios países del mundo, sobre todo los que más peso como accionistas tienen en el FMI. El presidente habla con presidentes. Esta pregunta Eva. Los embajadores. Entonces, cuando ahora se empiece a hablar en el Palacio Legislativo, cuando se hable en diputados y allí, el tono con el que se apruebe esto y las cosas que se digan ahí adentro, ¿van a tener algún tipo de influencia? O como vos dijiste, es técnico, esto es... No hay amor acá. Digan lo que digan, los discursos que haya ahí adentro y así se agarren a trompadas. O todos se abracen y lo firmen. Da lo mismo. Ya se habló. No, pero justamente no es técnico. Es principalmente un proceso político. En este caso, geopolítico. Es un Estado-Nación relacionándose con todos los demás Estados-Nación. El fondo son los países. ¿Y cómo debería entonces? ¿Qué sería bueno que pase ahora? Que actuemos como Estado-Nación. Que actuemos como una Argentina fuerte. Como un equipo. Que la Argentina, negociando con el resto del mundo, actúe como equipo. Eso fue lo que buscamos hacer. Y ahora es la hora del Congreso. Y lo que necesitamos es seguir construyendo colectivamente soluciones que permitan que vivamos todos mejor en nuestra Argentina. Cerrame con esta última, Martín. Y a todos nosotros, a la gente, a la audiencia, a todos los chicos de acá afuera. ¿Cómo van a ser los próximos dos años? Podrían ser dos años, ya sé que nos vamos a tener que poner cinturón de seguridad, todo lo que quieras. Pero ¿podrían ser dos años calmos? ¿O ya nos podés anunciar que van a ser que van a ser al menos tormentosos en alta mar? Nuestra visión es que con el acuerdo que alcanzamos, la Argentina va a seguir creciendo. La Argentina va a seguir generando trabajo, que es algo que hoy está ocurriendo. La Argentina se está recuperando fuertemente y va a seguir recuperándose. Y vamos a poder ir gradualmente bajando la inflación. Y cuanto más fuertes estemos como país, cuanto mayor sea el apoyo a una línea que nos permita resolver los problemas tan graves que se le han generado al país, más chances vamos a tener de que nos vaya mejor. Y en este sentido, lo que pasó desde el viernes, lo que pasó sobre todo el día viernes, el día sábado, es muy alentador. Los gobernadores, prácticamente casi todos los gobernadores y gobernadoras del país, de las distintas fuerzas políticas apoyando los sindicatos, los movimientos sociales, buena parte del sector privado, la mayor parte del sector privado, apuntando en una misma dirección. Eso es lo que va a permitir que la Argentina, en el tiempo que tocará, vaya estando mes a mes, año a año mejor. ¿Y todo este balurdo terminaría en el 2032? Esta deuda, al menos, se va a estar pagando hasta el 2034. ¿2034? Al menos. ¿60 y pico yo vos? ¿Cuánto vas a tener? Sí, sí, 2034, son 12, 62 años voy a tener yo. No, yo no estoy vivo, voy a ver eso. Que no vas a estar, de ninguna manera. Con la juventud que te... Acuérdate, Martín. Con la juventud que... Sí, gracias por venir, Martín. Un placer. Gracias por venir a tomarte este rato y a explicarle a la audiencia, a la gente. Vamos a seguir charlando nosotros. Gracias.